Amigo, buenos días, John Mario López de Pinturas, ¿cómo lo pinto? Creándoles contenido en el centro de Cali. Pero vea, alguien me preguntaba, ¿dónde conseguir todo lo electrónico? De la pava, música, trípodes, parlantes, todo lo que usted necesite, vea. Pases para micrófono de toda índole. Y un negocio espectacular, muy tradicional en la ciudad de Cali. No busco ni publicidad de ellos, simplemente si ustedes necesitan cualquier cosa de sonido, lo han remodelado, bases para televisores, para equipos, para todo. Pero en especial todo lo que tiene que ver con cables, con electrónica, para esos loquitos de la electrónica, vea, transformadores de energía, parlantes. Parlantes de toda índole, vea. Este es un mundo que no conozco, pero un mundo bonito. Recuerden, siempre creándoles contenido. De una a otra índole, donde esté, a alguien le sirve. Como digo yo, ya en este mundo, esta es la cesta con 13. Ojo, cesta con 13. Pero les voy a mostrar que este es el sector de todo lo de la electrónica. Yo acabo de comprar algo acá. Este es el sitio en donde yo compro mis trípodes, aquí en Cali. Este es el centro donde si tú necesitas, este se llama Neopech. Pero todo lo de electrónica, es la cuadra siguiente y esta. Todo lo de sonido, 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 sonido en Cali. A parlantes para los que, todo lo que son sonido, sonido y electrónica. Este es, este lo llamaré, la cuadra del sonido y la electrónica. Pero, es un poco más extensa, son dos, tres cuadras. De, hoy que estoy por acá, aprovechando de sábado. Pero, hay gente que vive en Buenaventura, vive en Buga, vive en Zulva. Dicen que donde consiguen todo lo de electrónica. Claro. Gracias, muy amables. Entonces, aquí, cámaras, todo lo de cámaras. Mira, ahora sí, todo lo de cámaras y electrónica. Quiero mostrarles todo lo de electrónica. Recuerden, sonidos, pilas, conectores. Entonces, ¿dónde? Así lo llamaré en YouTube, lo subré a mi canal. Ah, sonido. Gracias, muy amable. Sonido. Mira, todo lo de electrónica. Todo lo de circuitos. Conectores. Estos son ventiladores. Pues, miren, esto. En internet, a las personas les puede servir. Dónde conseguir todo lo electrónico. Y sonido. Gracias, muy amable. Y formal. Todo lo de sonido. Dónde conseguir. Esta es esta. Todo lo que es sonido y electrónica. Aquí compré yo en estos días. Me da paneles solares. Lámparas. Pero en especial sonido. Gracias. Gracias. Me da. Sábado. Esta es la sexta. Esta es el barrio San Nicolás. Me da. Te va a doler. Esta es electrónica San Nicolás. Electrónica San Nicolás. Todo lo de electrónica. Parlantes. ¿Qué puestos es esto? Ya el que trabaja en esto sabe en dónde se consiguen. Pero para aquel que está incursionando nuevo. Este lo llamaré. Son dos cuadras. Dos calles. 16.77. Esta es esta con 16. Y sonido light. Todas estas dos cuadras. Hasta allá de la pava. Si ustedes algún día necesitan todo lo de electrónica, sonido, conectores, todo lo de sonido es esta cuadra en calle. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Deja pinta de quedándoles contenido. Niña. Él.